La situación de malaria en el Chocó afectó gravemente. Se aborotó mucho paluismo, nos regalaron esos toldillos, pero ya se mejoró. Estamos ya bien porque ya tenemos casa aguatera. Tenemos suficiente agua en la casa y casi no tomamos agua del río. Mi tarea como dinamizador es hacer informes del cultivo, del visita, de la comunidad. Siempre yo hacía visitar cada casa, a preguntar cómo estaba utilizando el filtro. Y después se va a mirar el cultivo, cómo es el cultivo. El plátano, yuca, maíz y caña. Pogue ha sido declarado comunidad en zona de riesgo por dos factores, por inundación, por deslizamiento. La Federación Luterana desde el 2014 viene apoyando a la comunidad de Pogue en el tema de gestión de riesgo por recursos de eco. Nosotros tuvimos una reunión marcada por la Federación en Quildó. Desde allí salieron unos compromisos frente al tema de la reubicación de Pogue. Le dio una capacitación de gestión, de riesgo, primero auxilio y último es gobernabilidad. Nos enseñamos de parte sobre mina. Si ven algo en ese sitio, primero tienen que avisar a algún miembro del comité. Para mí es gobernabilidad, es importante, es importante porque habla el territorio. El territorio es un colectivo. Gracias al donante que ha dado este proyecto, ha ayudado mucho a la comunidad. Tener el apoyo de una institución como la Federación ha sido de gran importancia para bajar la mortalidad. Me siento feliz como una dinamizadora puede ayudar a mi comunidad.